En el año 1951, un grupo de ganaderos dedicados a la avicultura de puesta fundaron la cooperativa Avícola del Campo en Salamanca para abastecerse de cereales y piensos para sus ponedoras. El primer presidente, don Aresio Marcos, y el gerente, don José María González, iniciaron la recogida, clasificación y distribución de huevos hacia los mercados de Madrid, Málaga y Bilbao. Ya en 1970, se edificó una fábrica de piensos en Tejares, Salamanca, para atender las crecientes necesidades de los socios y la denominación cambió entonces a Cooperativa Provincial Avícola y Ganadera de Salamanca. Una vez alcanzó la presidencia del Consejo Rector, don Luis Martín, que sigue ocupando este cargo en la actualidad, se efectuaron sucesivas reformas y ampliaciones en la fábrica. A principios de los 90, se iniciaba la distribución de pienso a granel y se instaló la primera granuladora en la planta. Con don Fernando González como gerente, Copasa alcanzó un desarrollo comercial y técnico muy notable, centrando su actividad en la producción de piensos para vacuno de carne y porcino ibérico, dotándose de servicios veterinarios y suministro de zoosanitarios, y se acometió una reforma integral de la fábrica en 2001. En 2006, ocupa la gerencia don Víctor Manuel Rodríguez. Se promueve la elaboración del primer plan estratégico, la apuesta por la comercialización de las producciones de calidad de los socios y la apertura a nuevos servicios orientados a mejorar la rentabilidad de las explotaciones asociadas a la hoy denominada Cooperativa Avícola y Ganadera de Salamanca. OICO Pasa cuenta con 2.500 socios nominales y 800 activos, todos ellos agricultores y ganaderos. Mantiene un crecimiento sostenido del 12% en los últimos años y basa su actividad en la producción de pienso de calidad para las explotaciones de porcino ibérico, vacuno de carne y ovino de sus socios, a los mejores precios del mercado. Pasa presta servicio técnico veterinario en nutrición, sanidad y manejo, distribuye gasóleos y fertilizantes, asesora a sus socios en la gestión de los seguros agrarios y del ramo general, además de comercializar la producción de los socios de vacuno bajo el amparo de la marca de garantía Ternera Charra y de ovino, como IGP, Lechazo de Castilla y León, ambas bajo el distintivo de calidad de Castilla y León, Tierra de Sabor. El principal proyecto de los últimos años es la construcción de una nueva planta de producción de piensos con capacidad para fabricar 180 millones de kilos, multiplicando por 4 el volumen de la planta actual. La construcción se inició a mediados de 2016 y ha concluido a mediados de 2018, ha supuesto para la cooperativa una inversión de 9 millones de euros. La nueva fábrica, plenamente operativa en el último trimestre de 2018, está dotada de las últimas tecnologías disponibles en elaboración de piensos para garantizar la calidad nutricional, la bioseguridad alimentaria, la trazabilidad del proceso y la eficiencia energética, bajo el lema Control Total. Este paso, que supone para Copasa un gran salto cualitativo y cuantitativo, nos situará en los próximos años como una de las principales cooperativas agrarias en la comunidad autónoma de Castilla y León y referencia en el sector de la alimentación animal en España y Portugal. Para los próximos años, Copasa pone a disposición de sus socios nuevos piensos cada vez más eficientes, más seguros y mejor presentados, y amplía el abanico de actividades que ofrece a las explotaciones agropecuarias asociadas para ofrecerles un servicio integral. Copasa está comprometida con el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario. En 2018 inició tres proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que se desarrollarán durante los próximos tres años. Hasta 2020, los denominados Civex y Reprovac, el mejora del vacuno de carne, y Promoleg, en el cultivo de leguminosas para alimentación animal. Además, Copasa está iniciando varios proyectos de cebo de porcino ibérico en régimen de integración en Salamanca para los próximos diez años. Merced ha un acuerdo marco con otras cooperativas y empresas del sector agroalimentario para generar explotaciones porcinas eficientes, modernas y adaptadas a las nuevas normativas sectoriales y ambientales. Todas estas acciones orientadas, como siempre, a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de los socios y la sostenibilidad de las mismas, preservando el medio en el que se desarrollan nuestras actividades y respetando el equilibrio ambiental.